Ya, cabrones, volví. Caché que me faltaba una cortina, güey. Ya, ahí sí. Ahora vamos a ver la huella de los espíritus. El único modo de comprender lo que te ha ocurrido es profundizar en tu memoria inconsciente. Quienquiera que te obligase a cometer este asesinato se ha borrado de tu memoria. Obvio. Pero seguro que hay algún rastro en tu inconsciente. De subconsciente. Puedo ayudarte a localizarlo. Es una ceremonia agotadora y se corren ciertos riesgos. Bien. ¿Quieres intentarlo? Sí, sí. Dame las manos. ¿Le den las manos y se quiere violar? Ahora, cierra los ojos. Cierra los ojos. Quiero que dejes la mente en blanco. Cierra las puertas de tu inconsciente. Déjame entrar. Ya. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Lucas? Estoy enfrente del restaurante. Ahora quiero que entres en el restaurante. Hola, huevo. Pliega. Buena. He entrado en el restaurante. Mierda, ya prepárate, ¿no? ¿Qué ves? Veo a algunos clientes. Y veo a la camarera. ¿Ves la mesa donde te sentaste? Estoy buscándola. Hay un agente de policía. Está sentado en la barra. Concéntrate, Lucas. Ve hacia tu mesa. Y ahí estamos. Ahí estoy yo. Estoy al lado de mi mesa. Pero está vacía. ¿Pero ya te has sentado? Sí. Ya me han servido la comida. Creo que ahora es cuando lo asesino. Tranquilízate, Lucas. Quiero que me digas exactamente dónde estás. ¿En el baño? Estoy en el servicio. Está meando, huevo. Y el otro hombre también. Me dijo que está meando. Qué asco. ¿Qué hace? Está orinando. No me hagas. No me hagas que me hagas, huevo. No quiero ver eso. ¿Y tú, Lucas? ¿Dónde estás? Yo estoy en el baño, huevo. No sé. No me veo. Ahí estoy. En un reservado de un inodoro. Oh, Dios mío. Empuño un cuchillo. No me ve. Cálmate, Lucas. Sigue concentrado. No controlo mis pies. Voy hacia el hombre. No me ve. No quiero. No quiero. Pero no puedo detenerme. Quiero que vuelvas a entrar en el restaurante. Pero ahora es antes de entrar en el servicio. ¿Lo entiendes, Lucas? Antes. Ya, se lo soy, hueón. ¿Dónde estás ahora? Vuelvo a estar en el salón del restaurante. ¿Estás en tu mesa? Sí. Me veo. Ya, déjole. ¿Qué haces, Lucas? Comiendo y leyendo libros. Estoy comiendo. Cómo y leo un libro. ¿Un libro? Sí. Sí. La de Shakespeare. La tempestad. ¿Qué más ves? Eh, ahí cuchillo. Con ese cuchillo matar, hueón. Como te he relatado antes, un tirano me tiene sometido. ¿Quién? Un hechicero que con su astucia me ha engañado para que deje la isla. ¿Qué has dicho? Es un pasaje de la tempestad de Shakespeare. Es lo que lees, ¿no? Sí. Alguien viene hacia mí. Un hombre. ¿Quién es? ¿Un cliente? No lo sé. Creo que sí. No le veo la cara. ¿Y qué te dice? No lo sé. No me acuerdo. Tienes que concentrarte, Lucas. Tienes que acordarte. Es uno de mis libros preferidos. Es una pena que hoy en día casi nadie lea a Shakespeare. ¿Te importa si me siento un momento? Ah, es que... Es una gabardina, hueón. Es una lugar de fascinación. Y... El... 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 Vitorio Méndez. ¿Señor? Un café. La camarera. Es como si no viese al hombre. Como si fuese invisible. Se ha escrito mucho acerca de la tempestad. Sobre todo acerca de la... Magia. ¿Y ahora? ¿Qué pasa, Lucas? Tengo una... No lo sé. El hombre irradia una energía muy extraña. Cuesta... Describirla. Adelante, Lucas. ¿Luego qué ocurre? ¿Crees en el poder de la magia? Buena, Lucas. No, no. Escucha, mira. Te equivocas. En nuestro universo hay mucho más de lo que puede percibirse a simple vista. Su café. Gracias, Kate. La camarera le ha traído el café, pero ella me habla a mí, como si yo lo hubiese pedido. No sabe que está ahí. No lo ve. Puta. ¿Y ahora qué ocurre? Ahora lo mato. Mira, no quiero mostrarme grosero, pero prefiero comer solo. No me toques. No me toques. No me toques. No me toques. Pasó su arrabia. Estoy paralizado. No siento el cuerpo. No me puedo mover. El hombre, Lucas. ¿Dónde está el hombre? Se ha levantado. Se ha marchado. Está en mi cabeza. Me controla. Síguelo, Lucas. Date prisa. Te ordeno que sigas de cerca a ese hombre. Está saliendo por la puerta de atrás. Síguelo. Tu mente y la suya están vinculadas. ¿Ves lo mismo que él? Síguelo. ¡Vamoo! ¡Todo te lo motivado! ¡Ah! ¡Qué chico he hecho! La hueá densa. La hueá densa. Usted sabe quién era ese hombre, ¿verdad, Agatha? Sí. No. No lo sé. No estoy segura. Te voy a matar a más. Sí que sabe quién es. Usted lo entendió todo en cuanto me tocó las cicatrices de los brazos. ¿Qué significan estos símbolos, Agatha? Dígame, ¿qué me ha hecho ese hombre? Márchate, Lucas. Chucha. No puedo hacer nada más por ti. Mija de mierda, ojalá te mueras. Al menos explíqueme qué me está sucediendo. Me obligó a matar a un hombre. Quiero saber. Necesito saber. Tengo que verificar unas cuantas cosas. Hoy no puedo contarte nada más. Vuelve mañana por la noche a la misma hora y te explicaré más cosas. Chucha, hija de mierda. Y ahora vamos a jugar con... Carla. Bueno, disparando con la mano bestia. ¿Sargento Instructor Mitchell? Esa es la penúltima fila. Gracias. Las pistolas mal hechas. Esta es tuya. ¿Sargento Mitchell? ¿Sí? Mario Bros. Soy la executora Carla Valenti. ¿Le importa que le haga unas preguntas relacionadas con mis investigaciones? Jovencita, llevo mucho tiempo sin trabajar en ningún investigador. Dudo que pueda servirle de ayuda. Es sobre un caso antiguo, pero sigo en ello. El caso Kirsten. Porque no puede localizar el expediente. Eso es, el expediente ha sido marcado como confidencial. ¿Le apetece hacer prácticas de tiro conmigo? Ya, pues... Claro, ¿por qué no? Ya. Ah, que sexy la loca. Upload disparo. De hecho, es el pro de historia. Ahí tiene la pistola, adelante. Vamos a disparar. Estos conches sumaré. Ya, ¿Counter Strike o no? Lo que hace el Bioshock. Vamos a disparar. Puta. ¿Adió, caray? ¡Uy, la loca! Uy, le va a estar aquí todo Entorgamos Uy, le va a estar aquí Uy, le va a estar aquí ¡Uy! Uy, ¡Uy! ¡Uy! Puta madre Ah, los hueones se pusieron tenso Ahí Va ahí Puta, fuck, culé Uhhh Ya, va a ir, va a ir, va a ir La we're rapture Puta Puta la guardia ahhh probar las balas ni el suave o el Ravenciclap Vega 2 el Ravenciclap Vega más progresista pero el tiempo no pasa tira muy bien es usted mucho mejor que la mayoría de los que vienen por aquí y que quieres saber del caso kilustrán Bien, por ejemplo, ¿qué ocurrió exactamente? Un tipo llamado Kirsten está comprando en el supermercado de su madre. Está en el pasillo de útiles de cocina, ve a quien coge un cuchillo y lo mata a puñaladas. ¿Conocía a su víctima? No, al menos no se encontró ninguna relación en la investigación. Por lo visto, fue un caso de enajenación mental transitaria. ¿Qué sabe de la víctima? No había nada raro en su pasado. Estaba en el lugar incorrecto en un momento inoportuno. ¿Hay algún otro aspecto interesante en el caso? Ah, otro detalle. El asesino usó luego el cuchillo para grabarse los símbolos en los antebrazos. Eran bastante raros. Como una aleta o una serpiente. Tal vez perdiera el control un instante. Algunas personas son como bombas de relojería a punto de estallar. Esa es la primera teoría que barajé hasta que vi el informe del forense. Cada corte del cuchillo seccionaba de manera limpia y precisa una arteria que sale del corazón mucho. ¿De mucha precisión? Es decir, no fue por casualidad. Ah, mierda. Nunca fuera de urbano. Eso fue todo, dime que eso fue todo, dime que eso fue todo. No quiero seguir practicando. ¡Ya, vos! No te parezco, wea. No te parezco, no te parezco, no te parezco. No te parezco, no te parezco. Bien, le dio un besante Bien, terminado Permítame aconsejarle Una más a la galería de tiro Tal y como dispara No me extrañaría que hiriera alguien Ah, sí La investigación, pedazo de imbécil Usted no dejó la investigación, ¿verdad? No, el caso me diría Desconcertado ¿Qué pudo motivarle a hacer algo así? Comprobé un montón de pistas Y descubrí, casi por casualidad Que no era el primer caso similar Si habían producido otros asesinatos Con el mismo perfil ¿Se refiere a un asesino con el mismo modus operandi Que se quedaba a continuación? Exacto Tres semanas antes, al otro lado de la ciudad Otra víctima apuñalaba en mitad de la calle Sin motivo Descubrí un tercer caso Dos meses antes Luego otro Y otro Y siempre el mismo modus operandi ¿Y el autor fue detenido en todos los casos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con mucha precisión Y luego se grababa en el dibujo Lo que le dijo Le está explicando De que se trata Y su investigación Del asesinato del supermercado ¿Llevó a alguna parte? Déjelo, detective Esto no es un caso normal Creo que entre bastidores pasa algo muy raro Me parece que voy a abrir un expediente nuevo Puta ya Ah, te odio, te odio Acá te odio Dime que terminó la guapa Dime que terminó Dime que terminó Dime que terminó Dime que terminó Y ahora voy a jugar con Tyler Y después me voy a la chucha Había trabajado a fondo en la investigación Bien Vamos a jugar básquetbol con Jeffrey Y también a jugar cuentas con Jeffrey La música está muy buena Menudo uniforme, Jeffrey Muy elegante, tío Tiemblo de miedo Vale Estas son las reglas El primero que marque 10 puntos Gana la partida Y 200 dólares ¿Te parece bien? Despídete del dinero Ya veremos Ja, buen mula Me toque a cagarte Buena Si te voy a hacer corto Tú te preocupes Jeffrey Sí, tú serás mío Y te cuidaré Sí, eso sí que ha sido poesía en movimiento Best No Cuanto más te veo jugar, Jeffrey, más creo que deberías dedicarte al ajedrez. Toma y con la pastilla fría. 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 Toma y con la pastilla fría.